...y de verdad, los presos no están 24 horas al día pensando cómo salir, están pensando, no he estado presa, pero he trabajado en los censos y me parece que de todas las preguntas que se hicieron no se pudo contestar, estaremos esperando que nos cite de forma institucional a las organizaciones que venimos trabajando y bueno, en realidad me parece... Lo haré, me comprometo a hacer la invitación de manera institucional, personalmente la me gustaría que pudiera revisar las preguntas, no, pero debería buscar los teléfonos de más, Dante no es el vocero y de hecho...